Antes de entrar con dos temas que tengo pautado para mi comentario del día de hoy, déjenme poner mi cronómetro aquí. Quiero agradecer, señor, miren, es impresionante el apoyo que recibimos, el equipo de Semana Saludable, la Fundación Vive Saludable, del empresariado y de las instituciones públicas y privadas de San Francisco de Macorís. Y de manera pública, obviamente, valga la redundancia, queremos agradecerle a cada uno de ellos porque ya se está entendiendo el mensaje que se está mandando desde este proyecto Semana Saludable que organiza la Fundación Vive Saludable. Agradecer a la UAS Trecinto San Francisco, en su director Roberto Marte, cuánto apoyo, qué buen recibimiento, cuánto respeto, cuánta armonía, qué cómodo nos sentimos trabajando de manera conjunta con ellos. Gracias a Judith Martínez, a Mercedes Peralta, a Josefina Taveras, a Nelly Ten, a Vladimir García, a todo el equipo. Gracias por el recibimiento, por las gracias muy especiales a Emperatriz Milagros, que es la encargada del protocolo de la universidad. Cuánta amabilidad, cuánta decencia. ¿Qué espíritu de servicio tiene esa señora? Vaya nuestro abrazo y nuestro agradecimiento. A todos los patrocinadores, señores, gracias. ¿Por qué? Porque sin ustedes eso no es posible. La gente piensa que es fácil. Y diría, ¿cómo que se llama el bloguero? Fácil. Para mí no está fácil. No es fácil, señores. Porque cada cosa que se pone hay que pagarla. Un tross que se pone para poner un bajante hay que pagarlo. Una pantalla gigante para proyectar las imágenes y a los patrocinadores hay que pagarla. Y muy costosa, por cierto. El sonido hay que pagarlo. Todos los brindis que se dan hay que pagarlo. Todo el personal que se moviliza hay que pagarlo. Y si no es por ustedes, los patrocinadores, eso no sería posible. Y créanme que sí, que el empresariado franco-macorizano apoya, apoya. Y eso se lo agradecemos en el alma. Claro, también la gente sabe que cada peso que invierte es, o cada peso que aporta al proyecto es bien invertido. Usted lo puede comprobar. Y yo decía, nosotros somos tan transparentes que todo aquel que quiera, déjeme ver cuánto se lleva ese proyecto. Le enseñamos el presupuesto y los gastos, porque todo lo hacemos con facturas, con valor fiscal, porque al Estado hay que reportarle. Gracias a todos. Un éxito de la Semana Saludable. En esta ocasión teníamos una alianza con Aire Limpio Vida Sana. Así que un abrazo para todos. Volvemos el año que viene con más fe. La gente caminó. La gente caminó bajo agua. Y llegó al club bajo agua. Y participó. Y la pasamos muy bien. Gracias a la Asociación de Artesanos Franco-Macorizanos. A la Escuela de Taekwondo de Pablo Mora. A José Augusto Morel. A todos, todas las personas. Quiero agradecer de manera muy especial. Y yo creo que hay que traerla aquí. A la gente de Ornato y Limpieza. A Alison Patendo. Qué mujer tan trabajadora. Estaba recogiendo basura con nosotros. Desechos sólidos. Ella misma bajo agua. Y eso hay que destacar. Por otro lado, miren. Que debe de dejarse la cultura de menos ensuciar. Claro. Porque no. Y de ser ciudadano correcto. Tienes razón. No es para estar recogiendo basura a la gente. A nadie. Es limpiar, pero no podemos dejar que sigan tirando. Y hay que crear conciencia. Y perseguir también a los que lo hacen. Porque es un acto de irresponsabilidad y un delito. Miren, por otro lado. Desde esta mañana y desde ayer estamos haciendo críticas muy fuertes al sistema. Incluso a muchos comunicadores que se prestan al juego de a veces de los gobiernos. Los grupos de presión deben existir todo el tiempo, como es el caso del ADP. ¿Para qué? Para que los gobiernos entiendan que hay alguien que defiende. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Educación respecto de los niños intoxicados en Zenoví? Nada. No les importa. No les importa. Se intoxican a cada rato y no hay un seguimiento de parte del Ministerio como tal. No pasa absolutamente nada. ¿Quién sale a denunciar? El ADP. Pero las escuelas que están en muy mal estado. ¿Quién la denuncia? ¿La regional? No, porque son asalariados. La denuncia el ADP. Porque cuando falta algo en una escuela, ¿quién lo denuncia? ¿La directora regional o los directores distritales? No, no lo denuncian. Lo denuncia el ADP. Entonces, por eso es necesario ese gremio. Y qué bueno que se mantenga fuerte. Porque es muy bueno. Allá arriba comiendo camarones, como dicen ellos. Más bueno que así, ustedes comiendo camarones. Y nosotros, Paco Fish. Y me decía alguien acá, pero la sardina es buena. Pero por Dios, vamos a ser más inteligentes. No estamos hablando de que es mala la sardina. Estamos haciendo comparaciones entre el camarón y el Paco Fish. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, partiendo de eso, tenemos que ser entes críticos. Tenemos que ser entes críticos. No podemos hablar de defender a un ministro que le está pagando a un grupo de carajos a la vela cientos y cientos de miles de pesos sin hacer nada como directores de comunicación. No, pero por Dios. Y entonces, el año pasado, ah, pero nadie recuerda porque muy poca gente anota. Recuerdan ustedes que el ministro de Educación dijo que le habían sobrado 23 mil millones de pesos. Y que de esos 23 mil millones de pesos, 5 mil, iban a publicidad. ¿Se le olvidó ya? Ahora, anoten las fechas, señores, para que podamos entender los fenómenos sociales y las conductas. Es así que se pueden determinar las conductas. El ministro de Educación iba a pasar 5 mil millones de pesos a publicidad. Y se le hagan un lío. ¿Por qué? Porque decía, no encontramos qué hacer con el dinero. Ah, pues tú tienes dinero que te está sobrando entonces. Ni siquiera son capaces de gastar el dinero que tienen en presupuesto. Entonces, el llamado es a que seamos entes críticos. A que no creamos lo primero que nos dicen. Tenemos que ser entes críticos. Tenemos que ser duro. Tenemos que ser duro con los funcionarios y hasta con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a avanzar. Mientras no se haga un saneamiento, un saneamiento de la nómina pública, vamos a seguir empantanados. Mientras no se revise. ¿Y por qué yo esta mañana criticaba lo de las comidas? Porque nosotros en Semana Saludable fuimos a los liceos y nos decían los estudiantes, no a nosotros, sino a la doctora que estaba allá. ¡Doctora! Cuando ella explicaba a los carbohidratos, de que no se debe comer carbohidrato con carbohidrato. Y decían ellos, ¿y dónde están los carbohidratos? Dice la doctora, en el arroz, carbohidrato. En las pastas, son carbohidratos. Y levanta uno, inteligentísimo, ahí dice, ¿y por qué aquí nos están dando arroz con codito? Y se recoge la doctora y dice, ¿cómo? Eso no es posible. Dice, pues sí, vengan a revisar. Y es verdad. Entonces, ese no es el menú que debe llegar a esa escuela, porque hay un menú establecido, pero es un menú ficticio, porque no existe, porque nadie supervisa. ¿Sabes por qué nadie supervisa? Porque, ¿quién va a chocar con el dueño de esa cocina? Que sabemos que es un alto funcionario del gobierno, que tiene un testaferro por detrás. Y cuando va a Inavie, que es un empleado, mira, mira, si tú dices lo que está pasando ahí, que te cancelamos y deja de ganar los 150 que te estás ganando, ¿qué va a decir? Nada. Por eso no avanzamos como país, porque no investigamos, porque no vamos al fondo, porque no criticamos. Mientras estemos dejando pasar esas percatas minutas para algunos, no tenemos posibilidad de avanzar. Entonces, concluyo diciendo, tenemos que ser entes críticos, entes críticos para que podamos salir de este atolladero. Si no, entonces no sé qué. Y aguante, como dice por ahí, como dice Manolo Bonilla en su programa, chúpeselo, chúpeselo, chúpeselo. Bien.